bueno antes de empezar el vídeo vale quería comentar una cosa que lo vais a obtener en todos los vídeos yo creo que en todos los siguientes a las menos en las próximas semanas vale que una cosa de bettini vale que he dejado una encuesta vale no sé si la dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios si puedo pero está en si no está en el twitter del canal y en el discord del canal que está lo tenéis en la descripción del vídeo vale que es sobre si acaba después de esta quinta temporada de paulo bettini dejar la serie y empezar una nueva vale porque al final yo le veo que hasta yo estoy perdiendo la gracia de paulo bettini porque puedo decir que la temporada pasada ganamos todo ganamos los cinco momentos el tour la vuelta del mundial o sea al final pierde esa esencia vale que es que suframos que nos cueste y al final es que estamos es un auténtico animal vale eso no tengo ni manera así que tenía yo digo lo podéis votar los dejaré en solamente la descripción del vídeo y en los comentarios en el comentario fijado del vídeo para que podáis votar si no pues si no meteos en la descripción del vídeo y ahí está el twitter y el discord del canal donde tengo la encuesta vale está ahí están las encuestas y por favor votar para saber para saberlo yo hacemos una idea vale porque ya lo digo que al final es mío lo bueno de esto es que yo me lo pasé bien vosotros lo pasáis bien y al final esto es un cúmulo de que siempre haberle ganar 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 al final empieza hasta hasta hacer un poco hasta cansar pero bueno que lo he dicho lo dejo la descripción del vídeo vale y todo eso votar y lo digo espero que colaboreis todos en esto y nos ayudemos a intentar que esto siga hacia adelante así que bueno ya os dejo con el vídeo chao hola a todos estamos en un vídeo después de que mañana 2019 y la historia del pablo bett y estamos en este nuevo episodio porque ya preparando los monumentos del pavé vale mira pues me acaban de dar todo el equipo otra vez que me habían dado al principio de la etapa pero me lo han quitado así me lo quitaron así por de buenas a primeras así bueno vamos a ver pues vamos a usar a este tío para el sprint vale porque podría atacar pero sinceramente quiero quiero intentar ganar el sprint o sea sinceramente o sea porque aquí viene yo voy a opinar no además viene van poppel ven su y de busser tyler finio o sea de busser que sigo sin por qué me dices en sin que me lo den a no nos ven su y describir su y no hay van poppel arma de marra al final es una clásica que aunque haya tramos de pavé o sea esto es al sprint esto se decía el sprint vale no sé si la siguiente esta es la cual es la de brugue de pane y luego la siguiente creo que es la gante hueleven o algo así o la tres ar albeque y es prácticamente lo mismo que es llegar al sprint esto lo que pasa que aquí si cogemos ahora a ver si sube plancaer él no sube el agua y también sube pitarvaco porque me voy a cagar en pitarvaco pero bueno voy a ir formando el tren del sprint y esta cabana va a ser el primer este tú vas a seguir a este tío ah que también está que es plancaer el otro esprinter tú bueno bueno entonces mejor incluso de lo que yo pensaba pues nada se ha partido encima se parte el grupo ahora sabes encima esto se parte ahora pues nada se ha partido a lo grande así que esto quiere decir que tú sigue ahí tú sigue a este tío y tú tienes un 61 y tú cabana sigue a ese tío y vamos a ir poniendo al equipo para adelante pues nada yo pensaba atacar pero no pensaba atacar pues nada pues ya atacaremos entonces me voy a liar a atacar ya se ha juntado el equipo a ver si quieren subir estos chavales porque me ha quitado el tío este no sé por qué me ha quitado pero bueno vamos a ver si cabana quiere aparecer el chaval y me deja de liarla madre mía como viene estos pitervaco y estos están muertos ya casi plancaer está también intentando llegar bueno vamos a ver vamos a ver si podemos lo típico si se para la máquina ataco si no pues habrá que esperar un poco a ver si quieren hacer esto sobre todo si me interesa que lleguen coño ya por fin ha llegado pitervaco mira está atacando ya alguien que no sé quién es pero alguien está atacando vale ahí estábamos poniendo ya al 95 a este hombre ahora va a haber un tapón aquí me da a mí que va a haber un tapón de los épicos de los épicos va a haber el tapón señores me lo estoy imaginando eh o sea me estoy imaginando el tapón que puede haber ahora pero bueno vamos a ver si paolo ahí está claro que estamos medio muertos o sea medio muertos pero bueno vamos a ver si podemos vamos a tirar con el equipo a tope 95 cabana estaba bastante cascado el equipo está bastante bastante cascado frigate banshee que se intenta escapar madre mía pues voy a lanzar el sprint quien yo te diga te va a lanzar el sprint rius venga a plancaer venga paolo lánzalo ya directamente ahí está la última curva a la derecha y victoria darnos además victoria de paolo la aguantó la barra paolo betini chaval victoria para paolo betini otra más por rante van popper con el suizo diego lisi chaval diego lisi que es este de aquí que ha llegado cuarto pues nada victoria para paolo betini y sin querer o sea preparando el sprint y le hemos ganado el sprint así que bueno pues nos vemos en la siguiente clásica a ver si podemos seguir con el idilio en la clásica del pague bueno pues ya estamos en esta clásica de de la de ar el becque vale voy a ver si consigo subir a paolo betini porque se acaba de comer un tapón bueno ya veis que está malito vale que se siente mal aparte de eso es que se le va a acabar el pico de forma ya o sea literalmente ya se le acaba directamente o sea se acaba hoy creo que va a ser el último día que va a tener pico de forma no va a tener más en o sea a partir para las clásicas de primavera no le va a llegar el pico de forma como lo dije le iba a empezar el pico de forma muy pronto y le empezaban justo de parís niza y está estamos aquí aún así ha salido el amigo con un con un más tres o sea viene el bicho viene sagan viene mateo trentín también vale bueno si fijaos fijaos él está con la calma dándose un paseo por aquí quedamos 26 hay 5 etis en este grupo o sea 4 más paolo betini o sea una auténtica locura y en este grupo estará está viviani está cohen madre mía los estas casas con este chaval un padre chaval un programa si está destrozado eh a darme un favor lampar ponte a tirar para ver si no va a entrar al grupo de atrás si es que va a entrar pero me molaría que no entrase ah bueno no que nada dices no no que nada dices lampar 85 paolo ponte para delante paolo lampar sigue a paolo no voy a atacar pero me interesa tirar o sea me interesa tirar a ver si el grupo que viene detrás no se entra mira se pulvera que majo ahí está aquí tirando van este tío como se llame van hoy donk se hagan por detrás el día viviani van der pool también ha venido van der pool a esta carrera ahí está nos hemos escapado ahí está nos hemos escapado esto es lo que yo quería esto es justo es lo que yo quería y ponte un 80 paolo y venga gel para lampar vamos a ver vamos a poner un 85 por detrás viene van hud o el belga del etis el compañero de van der pool vale esto también me interesaba a mi mucho me interesa mucho que pase estas cosas o sea que la gente tener a alguien para tirar porque ahora en el siguiente tramo si que ya si la vamos a intentar atacar no sé si atacar o sea si ya veremos si ya saltamos un hachazo pero bueno ya sabemos que estos 25 que estamos aquí nos vamos a jugar la carrera aunque ya digo que los 25 que estamos aquí más de la mitad está sin barras o sea así que bueno vamos a ver ir preparando a paolo bettini mira Tyler Finney también está muerto o sea mira voy a atacar directo antes incluso de la subida voy a atacar porque que venga aquí el van hud este raro de las narices a ver si revienta ya macho porque estoy un poco hasta las narices de este hombre no voy a poner alguna postura aerodinámica porque quiero que reviente de verdad quiero que se funda ahora 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 sí que voy a atacarte machote ahora sí que te voy a volver a enchufar a ver si revienta ya van hud que va a salir con un más cuatro o sea estamos hablando de un animal eh estamos hablando de que va a salir con un más cuatro ese tío y que no se cansa eh no se cansa no se cansa ahí está no sé con quién me había ido y vuelve a atacar paolo otra vez o sea a ver van hud que ya no tiene más fuerzas macho calme ya no es ahora el que tira o sea bueno pues ahora es el momento ya venga paolo postura aerodinámica postura aerodinámica vamos a reventar hemos reventado ya stefan kuh y ahora que vengan por detrás ahora sí que sí puede puede venir quien quiera por detrás hay van hud ha reventado el problema de esto es que van a alguno de los bichos va a atacar pero bueno todo lo tal la distancia que podemos conseguir ahora es bienvenida o sea eh mira 36 34 segundos por detrás sigue tirando el mismo y sigo diciendo como este tira ahora se pone van der pool pero yo no sé si van der pool está tirando también se hagan que yo creo que se hagan no sé no sé están haciendo algo extraño estos vamos a bajarle a 75 a paolo porque está veo que aunque estamos a 5 bueno a 80 80 que estamos pues estamos con 1.15 si estamos con 1.15 yo pensábamos estábamos más más cerca no no estamos con 1.15 aquí nadie nos caza eh nadie nos caza hemos jugado con ellos como hemos querido eso sí ya digo que el pico de forma ya está fundido o sea está ya no tenemos pico de forma pero bueno hemos jugado con ellos hemos salido con un master me ataca Sagan o sea estaba claro que iba a atacar Sagan y todo esto alguno tenía que atacar pero bueno a paolo le da igual que ataquen todo lo que quieran él ya ha ganado esta carrera o sea él la ha ganado ya esta carrera voy a hacerle que sprinte vamos a hacerle aquí para atrás y él ahí levantando los brazos no han llegado ni a la curva aún o sea no han llegado ni a la curva ahí están llegando a la curva va a ganar estos Sagan no pues va a ganar esto Viviani segundo va a ser Viviani por delante Van Der Poel Benoit y Pedersen mira Viviani se fue del Etis y no ha ganado yo creo que no ha ganado en toda la temporada de momento bueno pues no vemos en la siguiente clásica con otra victoria de Paolo Bettini pues que se lo va a hacer Paolo está en modo dios en modo dios no vemos en la siguiente clásica bueno pues ya estamos en esta tercera clásica del vídeo de hoy ya Bettini ya ha dejado ese pico ya se nota que está fuera del pico de forma vale y se nota que ya porque se está comiendo unos taponacos históricos vale nos hemos quedado de todo el grupo la verdad es que la carrera viene rapidísima vale viene rapidísima pero bueno vamos a ver bueno lo que no sé es porque he quitado el pico el punto porque ahora viene el Kemmelberg a ver si soy capaz de entrar en ese grupo de 10 donde está que está muerto está Sam Bennett está Kaleiwan bueno vamos a entrar a Sagan aquí también Viviani está Colbrelli está David de Formolo pues mira ahí Paolo Bettini entra en cabeza y atención atención la moto de Paolo y se fue Paolo no me voy a ir porque no me quiero escapar pero lo que quería era romper el grupo viene Iwan por detrás que casi me da igual que me cace sinceramente me de como porque así prefiero hasta que me cace pero lo que yo quiero es que todos los que vienen desgregados o alguno que esté reventado pues que se pare aquí que Iwan me coja la rueda pues como me da igual sinceramente o sea aparte si Iwan quieres pillarme rueda te voy a hacer una secante bestial o sea vas a coger ahí está tirando Colbrelli a mí es que esto es lo que me interesa a mí pues gente como Iwan o sea como Colbrelli que se muera encima de la bici vale o sea esto es lo que me interesa a mí que gente como Colbrelli y por eso voy a hacer una secante ahora ah que no 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 es que está tirando Estefan Q no no para 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 Paolo para Paolo que yo pensaba que no iba a tirar nadie vamos a rueda de Steuben cogete un agua así ya les obligo a salir a ellos y vamos a hacer un recuento de quien viene aquí San Bene no 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 que pare para Paolo macho que no sigas a nadie que te vayas aquí a la derecha está aquí Sazerlin está Ackerman Van Hestel Colbrelli que está muerto Jalilovic que no puedo resistir aún aunque la barra sí Pedersen Sagan Steuben Demar Van Marke Polit Viviani Iwan Betiol y Estefan Kuhn vale vamos a ver si llegamos a los últimos eh 18 kilómetros vale para coger la rueda a Sagan porque sé que va a atacar o sea está claro que va a atacar hay que intentar porque aquí es más complicado atacar o sea se puede atacar vale se podría atacar pero hay que hacer un ataque bueno o sea una bueno un buen ataque de estos de que por ejemplo ahí está Estefan Kuhn Betiol paraos todos vale vale pensaba que le había dado el punto a Paolo no para aquí el problema es que aquí nadie sigue o sea nadie va a los ataques o sea pues nada macho que hay que coger un puto agua venga venga Paolo ahora de una cosa párate en el seco macho ya verás que rápido te van a dejar de hacer caso oye es una pregunta lo de esto de sorprender a los rivales como coño se hace porque no sé cómo se hace Steven vale ataca aquí aquí el problema es eso que aquí están siguiendo todos la rueda Jalilovic Steven aquí hay que pillar a alguien o sea que hay que pillar a alguien en Kristoff está muerto vale eso yo creo que si hacemos un ataque en seco podemos reventar a Kristoff no, para, para, para ahora igual me está pillando la rueda pero de una manera acojonante vale igual o sea pero es que se ha se ha solapao eh se ha solapao mi rueda macho vamos a hacer otra otra vez la misma que antes ahí está ahora sí que sí me he escapado ahora sí que sí me he escapado ahora sí que ya no me pillas igual ahora sí que sí ya no me pillas machote madre mía que cambio de bueno bueno las casas aparecen y desaparecen bueno pues ya está Poliz está muerto vienen detrás Steven Jalilovic y Poliz y el gran favorito es Steven y está con muchísima barra pero tenemos 30 segundos eh bueno bueno este ya está hecho hemos conseguido por fin romperle el seguimiento que me estaba haciendo Kale Iwan victoria para Paolo Bettini oh increíble la victoria eh brutal ha sido la victoria porque el secamiento que me estaba haciendo Iwan ha sido bestial eh bestial hubiese y encima hubiese ganado otra vez Viviani o sea ahí igual me cae bien o sea Viviani no me cae bien porque la temporada pasada se empezó a viajar mucho así que nada pues 3 de 3 para Paolo Bettini pues nada otra más pues que más que voy a decir así que en esta hemos ganado por por hacer un ataque en seco por fin de que igual le hemos pillado en otro lado y no me ha podido seguir la rueda pues nada nos vemos en la última clásica del vídeo de hoy bueno pues ya estamos en esta última clásica del vídeo de hoy después ya voy a conseguir eh Paolo eh 3 de las 3 de 3 lleva vale vamos a esta clásica que para mí es la más complicada de todas de ganar aunque la mesila es la más fácil de ganar luego vamos a subir el Cuaremont vale que este es el tramo luego que haremos en el Tour de Flanders ahí está atacando ahora eh Julian Mermoz que no sepa que nadie se ataca pero él quiere atacar vale y vamos con Paolo Bettini con un pal aquí que es compañero de Van Moor ya me he ido con él directamente pero Paolo es mucho Paolo eh fijaos Paolo como está tirando para arriba ya hemos salido con un menos 1 pero bueno la forma física nos ayuda bastante así que bueno Paolo Bettini se escapa 32 kilómetros de la línea de meta vamos a ver que hace pal porque pal puede llegar pero bueno de momento eso sí se ha partido el pelotón a lo grande eso sí que se puede decir que se ha partido el pelotón a lo grande por el Translis el de Movistar el de Caja Rural Pedersen Aers y Julian Vermouth que Julian Vermouth está muerto físicamente por cierto a ver si llega este pal a ver si llega pal bueno en verdad llega pero no puedo claro es que Paolo que tiene es que esto se pone Paolo para arriba a saco y es que la metió en nada otra vez tiempo o sea es que otra vez tiempo le he metido bueno giro a la derecha y 40 segundos eh 40 segundos claro el problema para el para el belga es que puede forzar todo lo que quiera pero es que en cuanto Paolo vuelva a forzar la máquina ya le le vuelva a matar o sea lo vuelva a matar el grupo está un minuto y medio eh con Jani Moscon Liserie Pedersen Spleen Aers que no lo puedo ver Lutubris Bankerswood T-Waze que está reventándose Silkeldan y Julian Vermouth que también está muerto o sea pero bueno se está acercando pal pero es que está fundido físicamente y le quedan 24 kilómetros a Paolo Betini que está se nos va a pasar un poco con la calma aquí otro otro talmito de 4 estrellas vale están las últimas ahí está encima es el del gaico T-Waze que creo que es el que está tirando por detrás porque hay dos gaico por detrás eh si está tirando T-Waze que es compañero de de Lutubris pero claro están a un minuto a un minuto de Paolo Betini bueno voy a poner un 70 Paolo para que vaya relajado tranquilamente o sea no le voy a forzar de momento no le voy a poner la postura aerodinámica se la voy a poner en un rato porque creo que sé donde se la voy a poner directamente vale o sea pues ya vais a ver Palm ya no va a hacer nada en esta carrera ni aun pegándose al grupo de atrás Pedersen está bastante jodido el que más daño nos puede hacer pues o Gianni Moscon o Lutubris así de digo así de claro os lo digo son los dos unidos que yo creo que nos pueden hacer más daño y como veis tenemos casi un minuto y ahora sí que sí en cuanto pasemos esta subida voy a poner la postura aerodinámica ya directamente ahí va Gianni Moscon ahora aquí seguramente aquí más de se van a quedar en tres tíos en cuatro o tres tíos nada más ahora sí que sí vamos postura aerodinámica Paolo y ahora sí que sí ahí se queda Gianni Moscon no me dejé llamar Pedersen que está en las últimas Lutubris se ha quedado o sea se ha quedado Lutubris y Spren que también Pedersen están en las ya digo están en las últimas están en las últimas ah no es que coño es que está atacando Spren ¿sabes? es que está atacando Spren el suizo pero que está muerto físicamente claro es que está muerto ahora va Gianni Moscon que también está medio fundido o sea es que no están no estoy apretando estoy apretando un poco a Paolo pero tampoco los nada del otro mundo eh o sea porque fijaos te haremos con en las últimas Pedersen a puntito Lutubris a puntito también de caer o sea madre mía madre mía Paolo y eso que no estamos en pico de forma ni estaremos en los monumentos eh o sea madre mía Paolo Bettini madre mía Paolo Bettini madre mía señores o sea el a su rollo Lutubris está en las últimas ya de por detrás está sin barras encima viene el trauma ahora de pavé otro tramito de pavé a ver cómo salen de aquí vivos ellos a ver cómo salen de aquí vivos pero esta victoria ya es de Paolo Bettini eh esto ya es de Paolo Bettini porque las diferencias vais a ver veis que son 40 segundos ¿no? pues las diferencias aquí van a aumentar van a aumentar a marchas forzadas porque claro perdeste no tiene barras Lutri no tiene barras Moscon no le quedan pero claro es que Moscon me puede decir misa si quiere o sea pierde un minuto y lo que le queda por perder a Jani Moscon le voy a poner ya 75 a Paolo para que empiece a forzar un poquito pero ya os digo o sea esto siempre he dicho que esta para mí es la más fácil de ganar y ganar con una exhibición por la sencilla razón de que no viene nadie no viene nadie de los ultra chetaos y siempre te puedes hacer una auténtica un despleo físico en esta carrera monumental ya veis como está Paolo Bettini que que le quedan dos kilómetros de experiencia de sprintar y va a ganar esto con casi dos minutos de diferencia sobre Jani Moscon o sea casi dos minutos de diferencia con Jani Moscon ¿sabes? o sea bueno levanta los brazos vamos a ver esta vez si vamos a pasar por el podio para ver la victoria de Paolo Bettini pero ya vais a ver pues ahí está minuto y medio como poco le va a caer a Jani Moscon ahí está y no llega a los dos minutos de milagro pues nada victoria para Paolo Bettini que las diferencias yo digo han sido abismales con el grupo de los demás aquí viene Spee y por detrás viene un grupito que van a llegar a casi cuatro minutos los de atrás así que bueno nos vemos en el podio para cerrar el vídeo por aquí bueno pues vemos la exhibición de Paolo Bettini que ha ganado con 1'57 sobre Jani Moscon Ludwig y Pedersen el Spleen ha llegado a 3'48 luego el grupo de Elixir Aersinkeldan y Pall han llegado a 4'37 y Tiwais a 5'23 y por equipos ha ganado esto el Raiko el antiguo Milchetto el Quick el equipo de Paolo ha llegado al segundo y dos cositas vale la primera ya veis a él hemos metido al 20 hemos metido casi 11 minutos vale o sea 11 minutos y aparte de que hay un fuera de control vamos un momento aquí vale aparte de esto vale muy bien entrenamiento no objetivos de la temporada no habilidades no donde estaba lo del contrato vale contrato ya nos han llegado que a partir del 1 de abril empieza lo del contrato vale lo digo porque para la próxima temporada habría que ir pensando en en o seguir en quit porque tengo una idea vale que me la puso un suscriptor en en mitad de la Vuelta a España vale en el tercer bloque de la Vuelta a Ciclista no en el cuarto bloque de la Vuelta a Ciclista a España que podíamos que podía se podía intentar ganar los cinco movimientos y las tres grandes y el mundial de ciclismo el de ruta vale y lo voy a intentar vale lo voy a intentar es una quimera porque es una es sobre los movimientos vale el mundial vale pero las tres grandes es prácticamente imposible ganarlas o sea lo digo porque eh voy a ver como se me plantea este año a la Vuelta la eh perdón el giro vale que el giro es la clave porque para mi el giro es más complicado de ganar eh y viendo como eso me voy a seguramente veré el equipo que tenga cada uno de todos estos dos que me ofrezcan y veré ese equipo vale lo digo porque por ejemplo no me puedo ir a un equipo donde esté Alan Yates porque es imposible o sea me tengo que ir por ejemplo a un equipo donde esté por ejemplo este el loto sudal eh sería bueno poder irse me refiero es un ejemplo eh me refiero a ver si consigo coger al equipo macho mira esto es todo vale yo quiero usar los atributos aquí vale el otro sudal veis o sea al final está soler está wellness está crash que son gente que tiene 79 70 pero soler al final si puede currar para nosotros eh crash curraría eh wellness curraría vale vale y si fichan alguno pues este es un buen equipo al que poder al que poder irse cuál es el problema que que aparte bueno y tiene un buen equipo en pavé también la cronos es el punto débil también tiene campeonales y a wellness ya unos cuantos pero por eso o sea que estoy pensando en que podemos intentar puedo intentar cambiar de equipo buscar un equipo donde por ejemplo ni educai software ni directo porque estaba underpull y sagan vale por ejemplo un shangwe de la vida también que aunque aquí no puedo ver algunos pero aunque shangwe no porque tenía omen y me mandarían trabajar para él aunque ya digo que la pedazo por la crono por equipos no me podría quejar porque fijaos que crono por equipos o sea una crono por equipos por ejemplo el tour de bettini de este de el que ganó el tour este tour este tour le viene genial a paolo porque entre la crono por equipos y que con el equipazo que viene y luego encima el pavé que tiene el petini pues aquí destroza cualquiera y luego sé si aguantar a la montaña como sea a todos estos bichos y a lo que sea luego un pavé es lo malo del pavé de de esta carrera o sea que de este equipo que no tiene pero por ejemplo por eso digo sangwe el loto me gusta bastante porque no tiene tanta gente chetada y tiene a los tres bichos que podrían aún tienen contra toda la temporada que viene así que bueno ya se ven cuando lleguemos a agosto vale pero era que quería que lo supieseis vale porque porque voy a intentar eso en la sexta temporada a partir de la sexta temporada voy a intentar todas las temporadas en las que queden ganar los cinco monumentos y correremos las tres grandes para intentar a ver si se puede la quimera de conseguir todo eso que es prácticamente imposible pero bueno bueno antes de nada también antes para que veáis como va paolo que tiene las asociaciones vale lleva primero en el world tour primero en el continental y salen súper pérez y yo haya 29 victorias y que espero que os haya gustado este vídeo no es el siguiente hasta luego o 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